Así es, con enorme satisfacción, podríamos decir, una noticia, una sentencia que se conocía al punto de la mañana, eran en torno a las 8 de la mañana, cuando precisamente Luis Marín, abogado de la madre que nos atiende a esta hora, recibía esa noticia y desde ese momento no ha parado de sonar el teléfono, por eso queremos agradecerle que nos atienda en directo a esta hora. ¿Se ha hecho justicia? Encantado. Pienso que se ha hecho justicia. En cuanto afecta, solo puedo hablar en cuanto afecta a mi acusación y a mi cliente Mariela, lo que hemos pedido se ha concedido y la satisfacción dentro de lo grave que ha sido y del peso que lleva Mariela en su cuerpo y en su cabeza, está muy afectada, pero bueno, ella me encomendó una cosa y se ha cumplido. También tengo que decir que el trabajo de la señora fiscal ha sido impresionante y todos hemos colaborado en que se hiciera una justicia muy ponderada en cuanto respecta a mi posición y me parece perfecta y no puedo decir más, está bien. ¿Cuál ha sido la reacción de Mariela cuando ha hablado usted con ella esta mañana? Pues de descanso, o sea, decir, ya está, ya se ha hecho justicia, nada más. Eso sí, quiero, me ha encomendado naturalmente, quiero que ya lo que quedamos en hacer para después de, pues que se haga ya. Mariela, recuerdo que era una querella contra Lucía Echevarría, publicó unos insultos, publicó una fotografía de la niña fallecida, en fin. Y luego Mariela también, por la otra acusación, fue acusada en el juicio de haber faltado a la verdad como testigo. Si eso fuera así, podría ser un delito. Entonces me ha encomendado que presente una querella contra quien lo dijo para aclararlo. Me comentaba también que Mariela tiene una deuda pendiente, deuda entre comillas, no quiere hacer algo con buscar el cadáver de su hija. Así es. Ella me dice que después de haberla sepultado en el cementerio de Sabiñánigo, sacaron el cadáver de la niña sin contar con ella para nada y desde entonces no ha vuelto a saber más. Y me pide que, por favor, que si alguien sabe el paradero del cuerpo de su hija, que nos ayude que se lo diga. No puedo hacer más legalmente, porque tampoco tenemos datos. Es que simplemente sabe que se la llevaron y ya no sabe más. Pues muchísimas gracias por darnos esa última hora. Ya lo saben, es una herida que se ha curado con la sentencia, por fin, que hemos conocido hoy, pero todavía queda mucho por cicatrizar. De hecho, Mariela, la madre de Nayara, va a convocar y va a dar una rueda de prensa en los próximos días, de la que estaremos desde luego muy pendientes.